El Poder Legislativo es mayoría para el partido que actualmente está en el poder, para Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde. Y la aprobación de nuevas leyes y reformas estará en manos de estos diputados. ¿Qué nos espera? Veamos la siguiente información. Las 18 reformas del presidente López Obrador serán la base del gobierno de Claudia Sheinbaum y el Poder Legislativo, donde Morena logró mayorías clave para su aprobación. Primero buscarán incluir en la Constitución dos programas sociales prometidos por Sheinbaum, la Reforma Liste y... La Reforma Constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse. Expertos ven riesgos en la Reforma Judicial que busca que jueces y ministros sean elegidos por voto popular. Incluso los mercados reaccionaron y el peso ha sufrido ante el dólar. Para proseguir con la idea de remover a los ministros de la Corte para elegirlos por voto popular, pues es el fin de la Corte como un órgano de control. Un grave peligro y un retroceso en la institucionalidad como la conocemos, los pesos y contrapesos. Sheinbaum afirma que no habrá complicaciones económicas por esta reforma, que será ampliamente discutida. Tranquiliza de manera sensible a los mercados internacionales. Todo va a ser con una gran reflexión. Ministros en retiro como Olga Sánchez y Arturo Saldívar profundizan. Señalan que México votó para dejar atrás el régimen neoliberal e impulsar el del presidente López Obrador. Se tiene que modificar las leyes para dar respuesta a este proyecto. Porque las leyes correspondían a un modelo económico, social, político de 30 años. Y que esa política tuvo un fundamento legal que lo soportara. No se trata de tomar a la Corte o el Poder Judicial o de que pierda su independencia. Por el contrario, se trata de devolverle a la Corte y al Poder Judicial una auténtica independencia. Coinciden en que el sistema judicial está en deuda, con índices de impunidad del 98%, con debilidades en la procuración e impartición de justicia, falta de coordinación entre poderes, corrupción y retos en transparencia. La agenda de Morena incluye eliminar organismos autónomos, eliminar al INE para crear al INE y que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena, así como reformas de apoyo social. Shemmo tendría que aprovechar estos tres años para impulsar estas reformas profundas o por lo menos que se hagan realidad y después que se vayan consolidando. Mega Noticias, Abel Martínez. El gobierno de Morena intenta eliminar los órganos autónomos, renovar a ministros y jueces y eliminar los órganos electorales de los estados. Asegura que es un cambio de régimen que las instituciones del neoliberalismo no respondieron a la población y deben reconfigurarse. Urge que la planeación y la administración de la información de la nación para el diseño de las políticas públicas se vuelva a reconcentrar en el Estado y deje de estar enajenado por organismos autónomos que han desvirtuado su función. Expertos ven un retroceso. La agenda liberal se tiene en claros principios, que es el Estado de Derecho, la sanidad de las propias instituciones y la participación ciudadana también en la construcción de políticas públicas. Lo que tenemos al día de hoy es un poder que se encuentra absolutamente concentrado, que no durará en cambiar cada párrafo, cada letra de nuestra Constitución. En medio de este debate quedó el INAI, que sin tres comisionados dejó de operar entre abril y agosto de 2023, acumulando más de 8 mil pendientes. El INAI no está paralizado. La Suprema Corte, mediante una resolución, les otorgó plenitud de jurisdicción. Pueden resolver todos los casos planteados. Yo creo que ahí está el desafío, que las instituciones sigan funcionando dentro de un gobierno todopoderoso. También están pendientes reformas para elevar el aguinaldo, aumentar la licencia de paternidad y concretar el Sistema Nacional de Cuidados, así como reducir la jornada laboral, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la ley Silla para quienes trabajan de pie y la contratación de adultos mayores y personas con discapacidad. Estos son temas de agenda que no están dentro del programa de Claudia Sheinbaum, que van a seguir estando pendientes. La prioridad de Claudia Sheinbaum será la reforma al Poder Judicial, al Issste e incluir dos programas sociales a la Constitución. Meganoticias, Abel Martínez. Como es habitual a esta hora en Meganoticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Roberto Mendoza, periodista y columnista especialista en política nacional y Alfonso Herrera García, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Roberto, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Roberto, comienzo contigo. Pues bueno, ¿qué vamos a ver a partir del primero de septiembre? Morena y sus aliados con mayoría avasalladora, terrible, completa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. ¿Continuará el equilibrio de poderes o el legislativo está a lo que decida el Poder Ejecutivo? Bueno, Beto, muy buenas tardes. Fíjate que difiere un poco con lo que acaban ustedes de presentar de Abel, porque estas reformas no serán las primeras que quizás se hagan en el Poder Legislativo un mes antes de que entre la presidenta Claudia Shindon. ¿Serán modificaciones a la Constitución por parte todavía del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el que más insiste en este cambio en el Poder Judicial? Ya, esto no es nuevo, ya se ha hecho en otros sexenios. Cedillo hizo un cambio también en el Poder Judicial. Y yo creo que tiene mucha razón la exministra Olga Sánchez Cordero en decir que esto lo que está haciendo es hacer en realidad un cambio de régimen, tratar de apuntalar la transformación para darle este fundamento legal y un toque único al todavía gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y habrá que ver, una vez que la presidenta tome, protesta y sea ya presidenta, no virtual como en este momento, pues, ¿cuáles van a ser las prioridades legislativas de la presidenta? No lo sabemos todavía, apenas conocemos, por ejemplo, seis nombres de su nuevo gabinete. Y yo lo que veo es que va a haber, digamos, una conformación de estas dos cámaras que, por supuesto, tienen una mayoría completa en la Cámara de Diputados, una mayoría legal, completa, y uno a dos o tres senadores también en la Cámara de Senadores, entonces van a poder, pues, arrasar, ¿no? Y yo creo que las figuras de Borreal y de Adán Augusto van a tratar, como antes hacía el PRI, un poco lograr el consenso, darles un poco de concesiones, vaya la redundancia a la oposición y tratar de que todo se vote por consenso. Exactamente. Te oigo optimista, Roberto. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso Herrera? Porque yo lo que veo es de que estamos regresando a esa época hegemónica del PRI cuando todos los senadores eran del revolucionario institucional, la gran mayoría en diputados, y donde todos los gobiernos estatales hasta 1989 lo ganó la oposición. ¿Volvemos a esa hegemonía, Alfonso? Bueno, hay que decir que podemos situarnos en una posición intermedia, es decir, desde luego que no es novedoso el escenario en el sentido en el que el presidente, en este caso la presidenta electa virtual y que será sin ninguna duda adquirirá la constancia de calificación presidencial y la validez para que sea designada presidenta, tendrá la misma situación en relación con el Congreso de que tendrá esa mayoría a su partido como lo ha tenido el presidente López Obrador. En ese sentido, digamos, no habrá una novedad en el sentido de que la presidencia de la República coincidirá en los colores políticos con la integración del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Podríamos entonces vaticinar que las relaciones entre la presidencia y el Congreso van a ser muy similares a las que se tuvieron con la presidencia del presidente López Obrador, en el sentido de que hay una deferencia muy clara del Congreso para la aprobación de las iniciativas de la presidenta. Pero tiene un mes, Alfonso, tiene un mes el presidente, 30 días para aprovechar esta mayoría, él como presidente. Bueno, esa es la parte novedosa, ¿no? Lo que decía yo que había dos escenarios, un escenario en el que estamos replicando una dinámica. Ciertamente se potencia la dinámica porque la integración de las cámaras puede ser mayor que la que ha tenido el presidente López Obrador. En efecto, hay un mes ahí en donde la relación y la interacción entre el presidente saliente y la presidenta entrante va a ser, digamos, una disyuntiva de qué forma va a entrar a la presidencia, la presidenta electa. Pero la otra situación sí coincidiría contigo. Es decir, sí estamos regresando en un escenario en donde el partido en el poder presidencial sí va a tener las mayorías necesarias para modificar, sobre todo, el ordenamiento jurídico, como la tuvo el PRIismo de los años 80 y que culminó, digamos, o se cerró ese capítulo en el año del 97 cuando el PRI dejó de tener la mayoría en la Cámara de Diputados. En ese sentido, creo que sí hay, digamos, un... Yo no diría retroceso, sino una réplica de lo que en ese momento se tuvo y que ahora se está consolidando con Morena. Lo que yo creo... Ajá. Sí, pero sí es un retroceso. Eso ocurrió en 1997 cuando el famoso... el grupo de los cuatro, el G4, le quitó la mayoría de las principales comisiones al PRI. O sea, estamos regresando a años antes de 1997, ¿no, Roberto? Donde, pues, bueno, ese PRI hegemónico hacía y deshacía y la roqueseñal y el aumento de impuestos y lo que quisieran, Roberto. Pues, yo coincido más con Alfonso. Yo creo que no es exactamente lo mismo porque la verdad es que habrá que diferenciar. El gobierno del presidente Andrés Manuel es un gobierno un poco más radical, cuando menos en su estructura ideológica, a lo mejor no en las decisiones y en la forma de gobernar, pero sí trató de imponerse. Y yo todavía, pues, no veo cuál va a ser la dinámica que tenga la presidenta. A lo mejor es más radical, a lo mejor es menos radical. Habría que ver. Por eso yo coincido con Alfonso en donde, pues, a lo mejor es como una copia, una réplica, pero no exactamente lo mismo. Pero, Alfonso, ¿para qué nos esperamos a ver? O sea, López Portillo nacionalizó la banca con un congreso absolutamente mayoritario del PRI y todos le aplaudieron. Y luego vino Carlos Salinas y dice, vamos a privatizar la banca. O sea, el control lo tiene otra vez un solo hombre o una sola persona en este caso, Alfonso. Sí, el control lo va a tener el partido oficialista. Es decir, no podemos tener ninguna duda en el sentido de que va a haber una coincidencia entre las iniciativas que se estén impulsando desde la presidencia y las aprobaciones que tengan que hacerse en el congreso. Eso sí, digamos, no podríamos nosotros pensar que puede ser, digamos, mermado o que puede ser atenuado. O sea, yo sí creo que puede haber ahí, por supuesto, un posicionamiento mayoritario, desde luego, pero también que va a privilegiar esas políticas que fueron votadas por el electorado. Lo que yo quisiera enfatizar es que eso es lo que se votó en el 2 de junio de 2024 y que a eso nos debemos atener, pues, quienes probablemente no coincidamos con el impulso de esas políticas. A mí lo que me preocupa más bien es la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda en la separación de los poderes y la división de los poderes, que es el poder judicial. Ya sé que esta no es una mesa para hablar del poder judicial, pero ahí sí creo que puede haber una situación distinta respecto de lo que ocurrió con López Obrador. Es decir, con López Obrador hubo un poder judicial contenedor, un poder judicial que sí trató de establecer límites al ejercicio precisamente compaginado entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y ahora, precisamente por eso, es lo más importante en esta relación en la que vamos a entrar. Porque parece ser que el poder judicial ahí sí va a poder ser, digamos, incursionado en cuanto a su integración y conformación con las reformas que están planteándose. Y ahí sí puede haber una diferencia. Pero una cosa va con la otra, Alfonso. O sea, teniendo un poder legislativo, destruye al poder judicial y entonces sí, pues no hay equilibrio de poderes. Y aquí todo va a quedar en una sola persona. O sea, eso es el presidencialismo imperial de lo que tanto se luchó en este país. Quiero conocer su respuesta, Roberto Alfonso, después de esta pausa de dos minutos. El famoso plan C es el que se va a aplicar a partir del 1 de septiembre. Tener toda la mayoría legislativa y en un mes hacer y deshacer lo que quieran. Entre ellos, desbaratar al poder judicial, desbaratar a los organismos autónomos. Roberto, y yo creo que no nos tenemos que estar esperando a ver qué va a hacer Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. El punto está el 1 de septiembre, Roberto. Bueno, hay una cosa también que a lo mejor no hemos discutido ni visto. Es que en la Cámara de Diputados a lo mejor la presidencia de la Cámara ya no le va a tocar en ningún año de estos próximos tres al PRI ni al PRD, por supuesto, sino ahora al Verde y al PT, a lo mejor al PAN, porque ya no son, digamos, partidos, no quiero decir que no sean relevantes, pero ya no tienen los números suficientes para tener, pues, la presidencia rotatoria ni tampoco la presidencia, pues, en la FUCOPO. Y entonces, pues, esto también va a ser que cambien los equilibrios de poder, que cambie cómo se administra la Cámara de Diputados y esto también, pues, va a cambiar incluso el asunto de las prerrogativas de cada grupo parlamentario y, por supuesto, de cada diputado. Entonces, este cambio en el equilibrio de poder de la Cámara de Diputados, pues, va a ser también que, pues, aunque haga, digo, el derecho al berrinche es inalienable aquí en la Cámara de Diputados, pero nada más eso va a ser. Esta vez el presidente sí se va a imponer, cuando menos como tú dices, Alberto, en este próximo mes, y va a ser como tú dices, lo que él quiera en la Cámara de Diputados, las modificaciones que él quiera, van a poder saltarse los plazos para poder, pues, hacer lo que ellos quieren porque van a tener completamente el control de la Cámara y, por lo tanto, pues, yo lo que vislumbro es que, más o menos, como tú dices, en el próximo mes, en el mes de septiembre, pues, van a encorrerse totalmente en la Cámara y yo creo que vendrá un pequeño cambio, espero, ya que llegue el régimen de la doctora Claudia Shea. Alfonso Herrera, porque tú hablabas del Poder Judicial. El diario Reforma filtra de que Yasmín Esquivel, la ministra, se reunieron en privado, en Petit Comité, los ministros, y le sugirió a Norma Piña, a la ministra presidenta, que renuncie. Hoy en la mañana el presidente dijo no, no es necesario que renuncie, de todos modos va a haber los cambios. O sea, viene una venganza del presidente y que va a tener un mes para aplicar toda esa revanchismo contra los que estuvieron en oposición. ¿Esperaríamos esas ocurrencias, ese nivel de destrucción, Alfonso, o seremos ponderados? Yo quisiera establecer, Alberto, una distinción que es importante para ver en los escenarios posibles y que es distinguir entre lo que significa tener el poder legislativo. Ahí sí no tenemos ninguna duda de que la mayoría va a estar del lado del oficialismo, del lado de la presidencia. Podemos establecer que hay un vínculo digamos inmediato con la presidencia. Pero hay otra integración muy importante que es el poder reformador de la constitución. Y allí todavía no tenemos las certezas suficientes para saber si ese sector mayoritario que representa el oficialismo va a tener todos los curules necesarios para modificar la constitución, para modificar la ley, que ahí sí tenemos insisto, certeza de que tienen 50 más 1 los grupos mayoritarios. No tenemos certeza si alcanzarán las dos terceras partes, al menos en el Senado. Es que en puntos prácticos Mauricio Vila perdieron Yucatán, es muy cercano al presidente y dicen que igual y se pasa de aquel lado. O sea, no es difícil conseguir esos tres votos, Alfonso. Roberto, ¿cómo ves? Yo, pues, sí estoy difiero lo que dice Alfonso. En la Cámara de Diputados tienen completamente la mayoría calificada, no va a haber ninguna duda de que ellos se pueden imponer. Sí, como yo dije, pues habrá el derrinche de los diputados del PAN, del PRI, a lo mejor alguno de Movimiento Ciudadano, pero no van a poder hacer nada, ahí la ley se va a modificar como el presidente quiera. Y en la Cámara de Senadores, pues son tres diputados, tres senadores, perdón, los que necesitan para tener la mayoría calificada, yo creo que va a ser muy fácil para don Augusto, si es que él es el coordinador de los senadores de Morena, pues decirle a alguno a dos o tres senadores, oye, cuando ya voy a hacer la votación, pues hazte, hazte, no es necesario que votes a favor de nosotros, pero qué tal que te salgas, y eso ha pasado muchas veces. Muchas veces, porque Alfonso, Julen Rementeriano lo dijo en este espacio, alguien de Morena le dijo, la instrucción, porque así es por instrucción, tú le hablas muy bonito de que hay vínculos, no, obedecen la palabra del presidente, le dijeron, el presidente quiere que para el 15 de septiembre ya esté hecha esa reforma al Poder Judicial para que el Día del Grito él lo cante en su último, en su última ceremonia patria. Entonces, es decir, bajo esa situación, esa hipótesis, pues la van a probar rapidísimo en diputados, rapidísimo en el Senado, la mandan a los congresos, 17 congresos, pues traen más de veintitantos, y esto va a pasar, Alfonso, eso veremos, para el 15 de septiembre ya está listo esto. Sí, desde luego, es decir, es muy posible que lo veamos en septiembre, es decir, que sí se lleva a cabo, lo que yo quería referirme es que no será un cambio, digamos, más estructural en lo institucional y en lo normativo inmediato, sino que desde luego va a ser muy gradual, el primero visiblemente será la reforma judicial, es decir, coincido en que el mes de septiembre les da tiempo a las cámaras obtener las dos terceras partes, lo que yo también quería enfatizar es que no tenemos los números muy claros todavía, es decir, y sí lo quiero poner sobre la mesa porque es un tema que se ha venido tratando también desde luego en los foros que es cómo interpretar la integración de la Cámara de Diputados a partir de cómo entender la representación proporcional y ahí no está muy claro todavía si, digamos, a partir de la coalición se obtendrá claramente las dos terceras partes, lo que quiero decir es que puede haber todavía una interpretación jurisdiccional en el Tribunal Electoral de que la representación que se ha obtenido del cincuenta y tantos por ciento de los votos, en este caso de 35 millones de votos, cómo se reflejan y cómo se traducen esos votos en la Cámara, ¿no? Pero bueno, son dos cosas, esta cuestión todavía respecto a la precisión de los curules que se van a formar, porque hay una diferencia ahí de unos diez o quince puntos dependiendo de cómo interpreta el Tribunal Electoral la representación proporcional, si lo hace por partidos o si lo hace por coalición, por lo tanto, ahí vamos a ver cómo se interra el Congreso. Con independencia de eso, yo creo que, en efecto, es posible que veamos una reforma rápida en septiembre, atendiendo a tu pregunta, Alberto, en el Poder Judicial, pero las otras tendrán que ser graduales de acuerdo con, conforme vaya avanzando la presidencia de Claudia Sheinbaum, es decir, el resto de las reformas, por ejemplo, la modificación del propio Congreso va a depender de cómo se vaya gestionando este tema en los meses siguientes. Es decir, habrá cambios, ¿sí? Habrá un cambio inmediato, ¿sí? Poder Judicial y los demás serán graduales. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Alfonso? Porque el mes tiene 30 días y el INAI puede estar ahí bailando, el INE puede estar ahí bailando, o sea, el presidente de la República es capaz de eso y más, pero, pues bueno, vamos a estar al pendiente. Este, el panorama se ve sombrío, nebuloso, pero, pues ojalá, ojalá no sea algo tan radical, porque ya los mercados ya reaccionaron, Roberto, ya Alfonso, ya reaccionaron y entonces el dólar por lo menos perdió dos pesos en esta amague, ¿no?, que hicieron y pues bueno, vamos a estar esperando. Roberto Mendoza, Alfonso Herrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante el debate del poder legislativo a partir del 1 de septiembre. a frotarnos las manos, que es lo que viene. Gracias a los dos, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos.